Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En medio de un hurto resultó lesionada Maridenis Díaz, rectora de la institución educativa Intecoba, en hecho sucedido la noche del miércoles en inmediaciones de la cancha La Cotraeco. La rectora de la institución, quien al parecer se dirigía a su vivienda, fue abordada por los delincuentes quienes robaron sus documentos personales y al intentar oponerse al hurto fue agredida. Se dirigía a la cancha La Cotraeco a dejar a sus hijos en un entrenamiento deportivo y fue abordada por unos hombres en moto y le arrebatan su bolso. Ellos estaban armados y, bueno, en un momento de distintivo ella reacciona y forcejea y ellos, pues uno de ellos le propina un disparo con un arma de perdigones y uno de ellos le impacta el tobillo izquierdo. Debido a la herida ocasionada en uno de sus tobillos, fue necesario realizar intervención quirúrgica. En este momento, pues, se encuentra en la clínica San José, le están practicando una intervención para, porque si bien es cierto, no resultaron afectados, la parte ósea, sí hay una afectación desde la parte muscular que está siendo atendida en este momento. En efecto, ella estuvo en observación toda la noche hasta que esta mañana la vio el ortopedista y determinó esta situación. Pedimos que todo salga de la mejor manera, que su recuperación sea efectiva y pues este es un hecho lamentable para nuestra institución. La policía confirmó el hecho y aseguró de estar realizando la respectiva investigación frente a lo sucedido. Sí, efectivamente, ayer recibimos el llamado donde, en un caso lamentable por hurtar a una profesora, unos delincuentes que se movilizaban en motocicleta impactan en el empeine derecho de esta docente. Afortunadamente, la lesión no es de gravedad, es un arma tipo traumática, la cual, digamos, no genera una lesión grave. En este momento está siendo atendida, valorada y revisada por parte del personal médico y nuestra Policía Judicial y de Inteligencia se está encargando de recopilar toda la información, evidencias fílmicas de estos sujetos que ya están siendo identificados y probablemente vamos a ubicarlos de manera oportuna y lograr judicializarlos por este delicado y grave hecho que cometieron al hurtarle del bolso a la profesora. CTI realizó los actos urgentes para iniciar proceso judicial frente al hecho. La rectora del Colegio Intecoba se recupera en un centro asistencial de Barranca Bermeja.